Página 1 de 141 Traducción equipo freemius.org Página 2 de 141 El manual para el nuevo paradigma se compone de varios volúmenes de mensajes recibidos telepáticamente de una avanzada raza ultradimensional. A causa de que la comunicación era directa, a diferencia de la información canalizada, no hubo necesidad de interpretación subjetiva, ni la presentación de la información estuvo sujeta a la distorsión de los sistemas de creencias personales de manera del planeta. El material, presentado ahora en 1999, está planeado para elevar a la humanidad por encima de la conciencia de víctima que la tiene atrapada, y mantiene el nivel de experiencia humana enganchado al miedo y a la frustración. Se pretendía que la humanidad viviera, no en el lujo, sino en la abundancia. La información que encontraréis aquí, así como la de los diversos volúmenes que siguen, conducirán a todo aquel que la lea con mente abierta, al descubrimiento de la verdad, y de quién y qué son realmente. El final de la búsqueda de respuestas se proporciona por fin con claridad y concisión. De este material no se deducen recriminaciones ni sentimientos de culpabilidad. En cada fragmento de información que se presenta aquí hay claridad e inspiración. La intención y el propósito de esta información es animar a cada lector para que viva de acuerdo con sencillas leyes, claramente reveladas, que subyacen todo lo que cada uno comprende como vida. Cada segmento conduce a una mayor comprensión, y a una evaluación sencilla que las abarca completamente en unas pocas palabras que garantizan un cambio absoluto en vuestra vivencia cotidiana. Sólo tenéis que pensar o hablar de ellas, con eficiencia y sinceridad, en cada ocasión adecuada. Ser aspirantes es nuestro propósito y herencia. Página 3 de 141 ¿Qué lo que aparenta? ¿Quién ha montado de verdad todo esto, y están moviendo los hilos? ¿Realmente es sólo un grupo de personas que se encarga de todo? Si este es el caso, ¿acaso todo este asunto de Dios, no será, después de todo, una mentira? Habrá quienes sí crean que esta es la verdadera esencia de la situación. Afortunadamente, y por el bien de todos, esa no es la verdad. La verdad es que hay múltiples niveles de actividad detrás de lo que aparenta ser un juego de increíble magnitud. Entonces, ¿quién escribe el papel de los personajes, y cuál es la finalidad del guión? ¿Te sorprendería saber que tú eres quien está escribiendo el papel, y que hasta que notes con el sentido del guión, no lo hay? Si este es el caso, ¿quién, sobre el planeta Tierra, puede hacerlo? Pues bien, desde luego que sí hay un grupo de personas con un enfoque muy claro, que ha decidido tirar adelante su plan para escribir el guión. Sólo hay un pequeño problema con esto, y es que han decidido llevar a cabo un plan que no está en armonía con el creador del escenario ni del teatro donde se interpreta la obra. De hecho, el plan que este grupo tiene en mente, guarda una gran sorpresa al final para el público y los actores que están en el escenario. Su intención es destruir al público, a los actores, el escenario y el teatro. Puesto que al creador de este teatro le gusta tanto este en particular, y piensa en él como en su proyecto favorito, esta idea no le seduce en lo más mínimo. Dado que su negocio no consiste en inmiscuirse en las representaciones creativas que se producen dentro de sus confines, está Página 4 de 141 esperando que sea el propio público el que decida por sí mismo hacer los cambios. Existe un tipo de representación que involucra a la audiencia, y la invicta a participar en vez de quedarse pasivamente sentada mirando. El dueño del teatro se está preguntado qué hará el público si la obra que se está representando se vuelve lo suficientemente repugnante para la audiencia. ¿Simplemente se levantará y desviará su atención hacia otro lugar? Esto entonces permitiría al reparto y a los directores destruirse a sí mismos, pero resulta que el director del teatro no quiere que su propiedad sea destruida, ni tampoco ellos. Está esperando que sea la audiencia la que proponga alguna otra solución. Quizá la audiencia podría participar e introducir algunos personajes nuevos, y que estos escribiesen su propio guión. Si se pudiese introducir un argumento nuevo, con personajes que cambiasen el final, entonces la representación podría convertirse en una comedia, o en una historia de amor, o de misterio, en vez de en una tragedia. Inclusive, la participación de la audiencia podría crear un género totalmente nuevo. En vez de representar una y otra vez las mismas viejas historias, quizá la audiencia, en la intensidad de su deseo, ¿no podría acaso cambiar totalmente el argumento, y salir con un argumento creativo que abarcase posibilidades aún no experimentadas? ¿Por qué no? Cuanto mayor es el deseo de cambio, mayor es la oportunidad para crear nuevas historias creativas sin límites. Dentro de la espontaneidad del enfoque del grupo, y sin que lidere un control de tipo académico, con un propósito intencionado, la concepción más allá de los temas ordinarios no sólo es posible, sino que es probable. ¿Cuál es el propósito de toda esta discusión? Pues bien, ha llegado la hora de que despiertes a tu responsabilidad de cambiar el camino que se te está forzando a tomar. A estas alturas ya no se te está conduciendo, en esta fase estás siendo literalmente arrastrado. Se ha alcanzado un nivel en el que oponer resistencia ya no va a tener éxito. Por tanto tendrás que conseguirlo de otra manera. Literalmente, se va a tener que crear la solución. Nada de lo que hayas realizado con anterioridad va a conseguir un cambio en esta situación. Aquellos que te han conducido a esta situación conocen también tu naturaleza humana actual, que cualquier posibilidad que se te ocurra pensar ya ha sido bloqueada. Cualquier célula de resistencia es bien conocida por ellos, y si se le permite existir a esta es porque tiene un propósito dentro de su plan. A estos se los usará como ejemplos gráficos de lo que ellos no van a permitir. Página 5 de 141 Ahora tienes que comprender que existe un camino para la humanidad a través de esta experiencia, pero tienes que cambiar a una postura creativa, no a una postura de resistencia. En base a vuestros modelos de experiencia del pasado, esto precisamente es lo que no esperan de vosotros. Te puedo asegurar que vuestra historia ha sido estudiada y analizada por mentes y modelos de ordenador hasta el punto en el que ni te imaginas hasta donde os conocen. Cada reacción ha sido diseccionada a nivel celular, y se han planeado acciones restrictivas para cada una de ellas. Os enfrentáis a la posibilidad de vuestra extinción, a menos que podáis dar un salto cósmico a un nivel creativo de imaginación donde se puedan anular totalmente estos planes. ¿Acaso vosotros no tenéis también ordenadores? ¿Acaso no podéis conectaros a grupos creativos de discusión, y pedir la entrada en la mente de lo que os ha creado? Cuando dos o más de vosotros os reunís en mi nombre con un enfoque claro y un deseo de entendimiento armonioso, ahí estoy yo. Implorar y suplicar a Dios, a Jesús, a Buda o a Mahoma no os va a liberar de esta situación. Habéis permitido que este mal descienda sobre vosotros, así que sois vosotros quienes, individual y colectivamente, tenéis que asumirlo y concebir la solución. Se tiene que dar en vosotros un nuevo cambio de conciencia. No toda la humanidad decidirá participar. Habrá quienes esconderán la cara llenos de culpa, y se postrarán en actitud de víctima. Que así sea. Dejémosles. ¿No tienes tiempo para reclutarles, ya que qué creatividad podrían ofrecer? Esta es una clara llamada a la conciencia de aquellos con suficiente fuerza de carácter para plantarse en su propia conciencia conscientemente, y decidir que no van a permitir que esta situación continúe hasta su ejecución total. Incluso quienes están en medio de este abominable plan ignoran totalmente que el final es la aniquilación. Y desafortunadamente, no sólo se planea aniquilar a toda la gente y al planeta, sino a reinos más allá de lo imaginable. ¿Cómo se va a hacer? ¿Cómo se puede realizar un cambio en medio de tanta ignorancia y falta de comprensión de quién y qué sois? Ahora que todavía hay tiempo, y antes de que el nudo se apriete más, todavía os podéis mover por el planeta. Habrá grupos que se reunirán para fortalecer su conciencia conscientemente, y para invocar la ayuda de la fuente de conocimiento más elevada, para que les asista en la concepción de una nueva manera de experimentar la existencia manifiesta. Esta no se tiene que copiar de ninguna otra experiencia anterior. Tiene que ser literalmente un salto página 6 de 141 conceptual, aunque no sea en su totalidad, pero sí que invoque el principio de dicho marco de experiencia. Este no es un proceso que pueda ser deletreado. Al principio la forma está poco definida, ya que está concebida como una posibilidad, y así es como debe ser. Se tienen que trascender los límites de la experiencia conocida. ¿Una tarea superhumana? Desde luego que sí, pero ni mucho menos imposible. Del reto nacen el deseo y la necesidad de concebir aquello que es totalmente diferente. ¿Acaso esta oportunidad no se presentó a la humanidad antes en este planeta? Ya lo creo que sí, pero en cada ocasión ésta se refugió en viejas estrategias. Ahora esta situación es el resultado de su propia creación. Así que es su tarea asumirlo y dar este salto, o enfrentarse a la posibilidad de dejar de existir. Todo esto es fruto de su propia creación. La humanidad no puede culpar a nadie, así que tiene que haber un cambio de 180 con respecto al anterior rechazo de asumir todo el proyecto, y aceptarlo con resolución y dedicación. Y el foco de energía que mantiene a este planeta en su órbita dentro de este sistema solar no necesita del poder de la fuerza para hacerlo, sin embargo, dispone de un proceso que usa, y que no requiere de esfuerzo alguno. El concepto de poder lleva en sí, inherentemente, la comprensión de que la fuerza requiere de esfuerzo. Y ya que el pensamiento atrae, habéis atraído a vuestra experiencia el esfuerzo, la fuerza y el poder. Existen otras experiencias disponibles, que no requieren de este concepto. Vuestros proyectos de cohete son un claro ejemplo de esto. Vuestros recursos se utilizan para impulsar el cohete y su carga explosiva fuera de la órbita de este planeta, y después más lejos. Sin embargo, sois visitados por seres de otros planetas, que entran y salen de vuestro campo gravitatorio, sin este derroche de esfuerzo. ¿No os demuestra eso que hay otras maneras de trasladarse, sin tener que emplear métodos tan peligrosos y derrochadores? La búsqueda de respuestas a estas preguntas intriga a la mente. Hay muchos que saben que estas posibilidades existen, pero son incapaces de imaginar respuestas que no necesiten un gran esfuerzo para resistir lo que imaginan que les conecta a la Tierra. No es el campo gravitatorio lo que os ata aquí. Es la conciencia. Lo que se les escapa es la interacción del pensamiento actuando sobre el pensamiento. Saben que sus pensamientos pueden influir en el resultado de un experimento. No obstante, el concepto de que el pensamiento, una vez proyectado, pueda Página 7 de 141 liberarse para interactuar consigo mismo, y que eso pueda condicionar el resultado más allá de lo controlado o deseado, no ha sido comprendido. La necesidad de controlar, observar y demostrar el proceso les impide alcanzar reinos de mayor entendimiento. Lo que falta es la habilidad para confiar en que el proceso sólo puede continuar dentro de resultados positivos, una vez ha sido liberado para actuar dentro y sobre sí mismo. El pensamiento liberado para actuar sobre sí mismo volverá glorificado en manifestación, y en una forma mucho más magnífica de lo que la mente con enfoque limitado puede.